Gracias por el recibimiento, quiero dar las gracias a la prensa y a la ficción por la bienvenida al país y al club. Gracias por la invitación a la presión y a la participación de los clubes y a la participación de los clubes. Un semana que conociendo el club y viviendo en Estambul y estoy muy feliz por el recibimiento y por el cariño recibido. Estambul y a la clubes y a la participación de los clubes. Me gustan mucho tiempo y me gustan mucho. Por eso, me gustan mucho. Me gustan muchos africanadores de Galatasaray en la calle y me gustan su energía. Y estoy muy feliz por el gol, por mi primer gol con el club que además ayudó a ganar un partido que necesitábamos ganar y con muchas ganas del próximo partido. Ve ilk golümü de attığım için de kazanmamız gereken bir maçta olduğu için de çok mutluyum. Bir sonraki maça da hazırlanıyoruz. Sí, es una realidad que tenemos que mejorar. Sabemos que tenemos muchos jugadores que pueden crear ocasiones y jugadores que pueden hacer muchos goles porque durante su carrera han marcado muchos goles nuestros delanteros. Sí, creo que es muy importante seguir creando las ocasiones que es lo complicado y los goles llegarán. Ojalá que este mismo sábado contra Besiktas. Yo creo que es una liga que obviamente aparte de los tres grandes hay otros dos equipos que creo que pueden pelear por ganar. Creo que es una liga abierta. Y creo que los equipos que están ahora mismo arriba en la tabla son los que van a estar peleando por ganar. Y nuestro objetivo es entrar en ese ritmo de ganar varios partidos seguidos. Ojalá que los dos partidos que nos quedan de liga antes del parón y volver del parón con una energía buena para tener esa racha que nos permite estar arriba. Nosotros queremos ganar estos dos partidos. Especialmente, vamos a ganar los dos partidos antes del parón y volver a ganar. Y luego, vamos a ganar y volver a ganar. Nosotros y nosotros mismos, los jugadores realmente han ganado la nivel de liga. Los jugadores han ganaron los jugadores en superior nivel. Y esto también parece que se veía. Gracias por ver. Es sin duda el objetivo de este club. El objetivo de este club, que es el club más exitoso de Turquía, es ganar todas las competiciones en las que estemos. Tabii que de, este club es el principal objetivo. El club es el principal objetivo de Turquía. El club es el principal objetivo de Turquía. Y a nivel personal he venido aquí a intentar ganar. A seguir competiendo, a seguir disfrutando del fútbol. Pero también ganar con un club que siempre ha sido ganador en este país como Galatasaray. Y mi objetivo de aquí es ganar. Y por eso también elegí a este club. 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 Yo he vivido el ambiente del estadio con una victoria en un partido de liga. Y la verdad es que me imagino ese estadio celebrando un título. Y pues tengo muchísimas ganas de poder vivir esa sensación. Y bueno, el mundial es un, o los torneos como mundial, Eurocopa son torneos en los que varias selecciones llegan siempre de favoritas y también siempre hay alguna sorpresa. Obviamente selecciones como Brasil, Argentina, Francia, Portugal creo que tienen un gran equipo y ojalá que España van a hacer un gran papel y ojalá que mi país pueda ganar. Sí, Hamza es un jugador con mucho potencial, con mucho talento y sobre todo con una muy buena actitud. Un jugador que le gusta jugar con la pelota, que tiene mucho talento individual y que creo que ojalá tenga una gran carrera aquí en Galatasaray porque también ama el club. Es un jugador con mucho talento y sobre todo con mucho talento y sobre todo con mucho talento. Es un jugador que me gusta mucho y creo que Galatasaray siempre ha trabajado en la cantera muy bien y espero que sigan su bien a muchos jugadores. Tengo mucha gente de Galatasaray, como se ha llegado a Galatasaray y sobre todo, como se ha llegado a Galatasaray. Es decir que Galatasaray realmente alguien tiene problemas en la base. Espero que sigan su bien. Bienvenidos. Hola. Sí, bueno, él me lo mandó la foto con mi nombre al revés que significaba lo mismo que le llaman Atatürk. Mucha gente también en redes sociales me lo comentó y la verdad es que siempre, como dije, la gente ha tenido una gran bienvenida conmigo, también con este juego del nombre. Y es una bonita coincidencia que mi nombre pues crea esa buena energía y ese cariño por parte de la sociedad turca. Bu çok güzel bir rastlantı oldu benim için de bu insanlarla, Türk toplumuyla böyle bir bağ kurmamı sağladı aynı zamanda da. Yavuz meyrok seviyoruz. Teşekkürler. Gracias. Bueno, lo primero que parecía que podamos en casa porque teníamos muchos más fans en el estadio y es increíble ver como tantos fans se desplazan a nuestros partidos de a unifilio. Por eso dediqué el gol a ellos y a todos los que también nos animan desde casa porque he jugado en grandes clubes en mi carrera pero la verdad es que esta ficción es especial, el ambiente en el estadio es increíble y también fuera de casa así que tengo muchas ganas de que hagamos las cosas bien por ellos porque se lo merecen. Golü onlara hediye etmek istedim. Tabi evde izleyenler için de hediye ettim bunu. Çok büyük clublerde oynadım ama gerçekten çok özel bir taraftar var burada. Dolayısıyla onlar için her şeyi daha iyi yapalım, onlara harika şeyler izletelim istiyorum. Buenos días. Pues la verdad es que tenemos una comunicación fluida desde que llegué. Me pide que juegue mi futbol, que intente ayudar a la gente joven dentro y fuera del campo y sobre todo que pues que transmita esos valores que tenía durante mi carrera al equipo. Y eso es lo que me pide también ha sido parte importante mi carrera crear ocasiones y tratar de tener la posesión y tratar de generar muchas ocasiones y eso es lo que me pide también. Y eso es lo que intentaré. Y eso es lo que intentaré. Hoy tú intentaré de poder rodar hasta que nos montanen, construyendo un nuevo equipo. Oyunca está en la intención. Hoy tú intentaré mi permitido a jugar con el gol. Me parece que estamos siendo lo que me reflete. Voy a hacer un esfuerzo y desarrollaré y a la vez. Voy a hacer un esfuerzo y下去 y a continuación. Gracias por ver el video.